Para la correcta gestión de nuestras operaciones, en nuestro día a día, necesitamos procesar una gran cantidad de documentación. Anualmente, en el área de siniestros de autos de MAFRE España, recibimos más de medio millón de e-mails con ficheros que debemos gestionar de forma eficiente. Conseguir que los usuarios envíen la documentación perfectamente clasificada y ordenada con su número de expediente en el asunto del correo y la firma del documento no siempre es posible. Por eso nos planteamos, ¿por qué no descargamos en la tecnología toda la complejidad que hasta ahora trasladábamos a las personas? Aceptamos el reto e hicimos un proyecto piloto en uno de los principales centros de operaciones de autos de MAFRE España. Gracias al uso de la inteligencia artificial, hemos conseguido una tasa de éxito cercana al 100% en este piloto, automatizando tareas rutinarias y repetitivas que ahora asume el sistema, como localizar el número de expediente, procesar los ficheros adjuntos, extraer la información relevante o catalogar la documentación enviada por el cliente. Con este proyecto, que podrá ser implantado en otros procesos, departamentos y países, el impacto positivo en nuestro cliente es total, garantizando una mejor experiencia, reduciendo el tiempo de respuesta de días a minutos y recibiendo un trato más cercano y ágil por parte de su compañía, con comunicaciones personalizadas e inmediatas. MAFRE Open Innovation, la plataforma de innovación abierta de MAFRE.